Hola personajes, antes que nada quería deciros que me presento a los premios vloggers que bueno, si no lo sabéis son los premios para vloggers Os voy a dejar el link abajo y espero por favor que me votéis porque sería super guay ir a la gala el día de mi cumpleaños Creo que los tres primeros van a ir a la gala y... estaría guay, porque la gala es el día de mi cumpleaños Entonces, creo que ha quedado claro Bien, sigamos con el vídeo Vosotros sabéis que yo soy muy, muy, muy fan de Harry Potter Pero de verdad tenéis idea de por qué, o sea, sabéis hasta dónde llega ese nivel, de verdad Número uno, tengo tata y alfombría de ordenador de Harry Potter, recién llegados del cónel Bueno, digo recién llegados, pero en realidad creo que no, creo que me llegaron hace ya un tiempo Pero es lo más nuevo que he conseguido de Harry Potter y es todo de SnapMate Es de la tienda que me hizo esta camiseta de Hogwarts Esta misma, sí, sí Me la tenía que haber puesto para este vídeo Lo que llevo puesto es otra camiseta que me gusta también, os dejo el link abajo Pero bueno, sigamos Tengo la colección completa de Harry Potter como no podía ser menos Incluso estoy intentando completarla en inglés Quien dice completar quiere decir que solo tiene dos libros en inglés, pero poco a poco Me voy a Londres Me voy a Londres a ver la obra de teatro de Harry Potter cuando salga Que eso es en agosto de 2016 ¿Queda mucho? Lo sé, pero estoy muy ilusionada Porque me encanta Londres y porque llevo ahorrando mucho tiempo solo para esto En principio yo iba a irme sola De hecho me compré mi entrada y la de nadie más Porque primero puestan un ojo de la cara y segundo porque nadie había tomado la iniciativa de decir Pues me voy contigo Así que yo compré mi entrada y luego convencí a dos amigos para que se vinieran conmigo al viaje Y mientras yo esté en la obra de teatro pues lo soltaré por la ciudad y les diré Ah, visitad el British Missy Angel No sé qué, no sé cuántos Y eso va a ser eso Creo que aún no lo saben Otra razón es que solo escucho Harry Potter Vale, de vez en cuando es verdad que escucho otras cosas Pero mi lista de reproducción principal Es la de la banda sonora completa de Harry Potter Las siete películas Ocho películas Otra razón es porque en la aplicación QueezUp Estoy en el nivel, en el tema de Harry Potter Estoy en el nivel, vamos a ver, vamos a ver Nivel 23 Es poco Lo sé, pero es que no tengo tiempo para jugar O se me olvida que tengo la aplicación Pero voy a llegar al top 3 Poco a poco, ¿eh? ¿En qué top estoy? De toda la vida En el ranking de España La número 39 Tengo que continuar con esto, sí Tengo que seguir Otra razón que indica que me gusta mucho Harry Potter Es que hice un vídeo Parodiando a Voldemort Bueno, parodiando de los suites Vestida de Voldemort Sí, yo me vestí de Voldemort Me puse una calva y me pinté de blanco Os lo dejo por algún lado Por si no habéis visto ese vídeo Pero vamos Tiene un año ¡Tiene un año ese vídeo! Es del día 1 de diciembre Tiene casi un año ya Si te suscribiste a mi canal Hace menos de un año Probablemente no lo hayas visto Pero es maravilloso Te lo dejo por algún lado No puede faltar un día En el que yo no haga una referencia a Harry Potter Si hay un día En el que yo no hago una referencia Creo que el mundo implosionaría Harry Potter Es la única película Que tengo dos veces En mi armario La tengo Una aquí Y otra aquí Que a lo mejor No lo veis muy bien Pero es Snape Sacando piernecita He hecho todos los test Habidos y por haber Del mundo mundial Bueno, en español y en inglés De Harry Potter Desde cuál es tu personaje favorito Desde con qué pareja de Hogwarts tendrías De qué pareja femenina de Hogwarts tendrías En qué casa estarías En qué casa no estarías En quién sería tu peor enemigo Cuál sería tu poción preferida Si te ha gustado el vídeo O te sientes identificado con cualquiera de estas cosas No te olvides comentarme Por qué Y qué más haces tú Por ser fan de ¿Por qué eres fan de Harry Potter? Porque a lo mejor me he olvidado algunas cosas Es probable Es lo que tiene No apuntárselo Tengo Sí, tengo un problema Normalmente estas cosas me las apuntaría Pero ¿Por qué no lo he apuntado? Lo tenía que haber apuntado Alguien ha tenido que hacer Obliviate En mí No se lo haces tú No se lo haces tú Porque a lo mejor me han pillado